Bueno, primero quiero retomar la importancia que está teniendo la migración en el territorio mexicano. Visualicemos este mapa donde se identifican los asentamientos tradicionales de población indígena y sin embargo, a partir del proceso migratorio, bueno aquí no se ve muy bien por los colores, pero prácticamente todos los estados de la República tienen presencia de población indígena. Entonces, esto está planteando retos muy importantes en la atención de la salud de la población porque también, aunado a que los médicos tradicionales que ahora se están trasladando también a las zonas de migración, se están viendo rebasados porque desconocen los problemas de salud que ahora está presentando la población indígena. Y asimismo también la respuesta del sector salud es todavía mínima, tomando en cuenta la magnitud de los problemas de salud que se están presentando en los territorios de migración. Y bueno, tan solo visualicemos lo que es la región de la frontera norte del territorio mexicano, que tiene una complejidad poblacional y tiene una diversidad cultural que está dada tanto por la presencia de la población que pobló la frontera, pero que es población que llegó de todos los estados de la República, más aparte la presencia de la población extranjera que circula cotidianamente a la frontera y ahora la presencia de una diversidad de grupos indígenas que vienen del centro, del sur y del sureste del territorio nacional. Entonces, un poco para que veamos lo que implica este proceso de diversidad cultural. ¿Qué está haciendo la UNAM en relación con la salud y los pueblos indígenas? De entrada, ¿por qué se creó el programa México-Nación Multicultural en la UNAM? En primera, se buscó que hubiera una instancia dentro de esta universidad que de alguna forma se abocara al estudio de estos escenarios que nos expresan de alguna forma lo que es la interculturalidad en el territorio nacional, pero esta diversidad cultural no está dada solo por la presencia de la población indígena, sino también la presencia de los afroamericanos y la presencia de colectividades culturales que vienen de diferentes puntos del mundo y que ahora se encuentran viviendo de forma permanente en México. Además de eso, era importante una instancia que de alguna forma se ha planteado en sus proyectos la articulación de los diferentes sectores sociales. Un trabajo coordinado entre los sectores sociales que incluye tanto a la academia, a las instituciones, a las organizaciones no gubernamentales, por supuesto a las colectividades a las que estamos haciendo referencia, la población indígena, las colectividades de extranjeros que están en territorio mexicano y la población afroamericana. Asimismo también, generar un modelo de asociación entre lo que es el sector de la academia, porque generalmente trabajan solo dentro de su cubículo, no hay un trabajo coordinado entre los diferentes investigadores que de alguna manera vayan retroalimentando y permitan profundizar en el conocimiento de las diferentes temáticas que tienen que ver en este caso con las colectividades mexicanas. Asimismo, generar instrumentos de información sistematizada. La información generalmente se encuentra dispersa por todos lados, no hay un espacio en donde se puede acceder a todo lo que se ha producido en términos de investigaciones, en términos de información. Además de eso, la capacitación y la formación, cómo hacemos esta transferencia de esa información que estamos sistematizando, de esos trabajos de investigación, cómo hacemos llegar a través de procesos de capacitación y de formación a estas colectividades en donde entra por supuesto la población indígena. Por otro lado también está el acceso a los jóvenes indígenas, a la educación universitaria de calidad, a las diversas carreras que se imparten en la UNAM. Asimismo también tomar en cuenta que las universidades deben de jugar un papel fundamental en la solución de los grandes problemas de las naciones. En este sentido, en materia de investigación, el programa desarrolla un proyecto que se llama Estado del Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas, Estudios Estatales, que se está justamente implementando en Guerrero, Michoacán, Chiapas, en la región Totonaca de Veracruz. Y bueno, se ha establecido de manera informal una conversación concepal con la idea de una posible elaboración de un proyecto similar para el caso de América, para el Estado de Oaxaca también. Y bueno, la estructura de este proyecto, justamente pensando en esta idea de que el proyecto tiene que ser articulador de todos los sectores sociales que tienen que ver con la temática indígena. Las comunidades juegan un papel muy importante en este proceso, porque justamente se requiere espacios de diálogo con estas comunidades, espacios de reflexión sobre las problemáticas que aquejan a esta comunidad y recoger de viva voz esas reflexiones, esos planteamientos y no quedarnos solamente en el problema, sino cuáles son las opciones, cuáles son las opciones orientadas hacia el desarrollo de esta población. En este sentido, se han desarrollado procesos de consulta, diagnósticos comunitarios participativos, en donde se ha estado trabajando precisamente el tema de salud, dentro de otro conjunto de temas. Asimismo, también se ha convocado por Estado alrededor de 100 investigadores de universidades de los estados de México, de universidades del extranjero, que están trabajando también con población indígena de las entidades donde se desarrollan estos proyectos y se está también trabajando sobre la conformación de bancos de información. ¿Qué investigaciones se han realizado? ¿Qué estudios? Un seguimiento de la prensa para ver cuáles son las problemáticas que se están presentando. Las comunidades no son estáticas, hay procesos que están impactando en la actualidad, no sólo son las migraciones, la presencia de las transnacionales, también diversas problemáticas que tenemos que estar al día sobre los procesos que se están desarrollando en las zonas indígenas. Asimismo, también generar instrumentos fundamentales, como en este caso hemos estado trabajando con un índice de desarrollo social que nos permita bajar la información desde el nivel más general que es el estado, pasando por el municipio hasta la localidad, en donde podamos nosotros sistematizar información estadística, pero no solamente hacer una lectura de datos en una tabla, sino georreferenciarla, con la idea justamente de ver áreas prioritarias de atención, áreas geográficas que requieren una atención particular. Entonces se trabaja sobre un conjunto de temas, precisamente en esta propuesta del índice de desarrollo social y uno de ellos es el tema de salud. Por otro lado también están esos espacios de diálogo con los diferentes sectores sociales. El foro de análisis juega justamente ese papel, en estos foros se presentan los resultados de la investigación de los académicos, pero se convoca a las instituciones, a representantes de comunidades indígenas, con la idea de hacer un intercambio de experiencias y retroalimentar, para generar propuestas justamente orientadas hacia el desarrollo de la población indígena. Ya una vez conformados, digamos desarrollados todos estos resultados de cada uno de los proyectos, la idea justamente es empezar la parte de la transferencia de información, devolver a las comunidades los resultados de estos trabajos para entrar en otra etapa de reflexión, en otra etapa de diálogo, en donde también los jóvenes juegan un papel fundamental, porque la idea justamente es que ellos sean usuarios de estos sistemas de información y que a su vez jueguen un papel en la diseminación de la información hacia sus comunidades. Bueno, además del tema de salud, se tocan por lo menos alrededor de 14 temáticas que nos permitan tener un conocimiento lo más amplio posible de los principales aspectos que tienen que ver con la realidad actual de la población indígena. Y además de eso, se están desarrollando otros proyectos en el programa México-Nación Multicultural, que son por ejemplo el proyecto de Pueblos Indígenas e Indicadores de Salud, recientemente acaba de salir la publicación de los resultados de esta investigación, que se llevó a cabo en coordinación con la OPS en México. Asimismo, también se ha trabajado en lo que es la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, que inicialmente se presentó en libro, impresa y que actualmente se puede consultar, precisamente porque toda esta información está sistematizada, está digitalizada en un sistema de consulta y bueno, este trabajo se desarrolló justamente con médicos tradicionales de los diferentes estados de la República. También, recientemente se conformó un observatorio de la medicina tradicional, son proyectos que en este caso están iniciándose, con la idea precisamente de que hubiera una instancia ciudadana autónoma que informe de la situación actual de la medicina indígena tradicional en México, tanto en aspectos vinculados a la salud de los pueblos indígenas, del conocimiento de los recursos ancestrales, la legislación en la materia, las condiciones en que se encuentran hoy las organizaciones de médicos indígenas tradicionales. Y bueno, ya para finalizar, hay otro proyecto fundamental en el programa, porque justamente se parte de la idea de que es necesario sensibilizar a toda la sociedad mexicana respecto a la diversidad cultural de México. En este sentido, partimos justamente de un trabajo directo con los jóvenes que se están formando en la universidad, a través de un proyecto docente, en donde se imparte la materia México-Nación Multicultural, en 12 escuelas y facultades de la UNAM, de diferentes áreas, de diferentes disciplinas, y aparte también hay un proyecto que es el sistema de becas para estudiantes indígenas, en donde el curso de México-Nación Multicultural actualmente ha alcanzado una matrícula de 13.362 alumnos, se imparte en 12 escuelas y facultades, el sistema de becas, las becas actualmente son 400, se está atendiendo en este sentido a 24 pueblos originarios, que están justamente inscritos en 77 carreras que se imparten en la UNAM y dentro del área de salud está la de médico-cirujano, enfermería, obstetricia y cirujano-dentista. En las carreras de enfermería y de médico se está impartiendo la carrera de antropo-enfermería y antropología médica justamente para dar también esta formación y esta perspectiva cultural. Gracias.